El final de un navío Siendo joven le dio la vuelta al mundo Visitando ignotas lontananzas Surcando mares feliz y vagabundo Llevando cofradías y esperanzas En cada puerto atracaba el herraundo Después de una jornada de añoranzas Dormía la brisa de la noche taciturno O el sopor inclemente en las estancias Continuaba trashumante el trotamundo Con la sirena mañanera se marchaba Navegar y navegar era su rumbo Sabía que la lejanía lo esperaba Recio enfrentó tormentas cual diluvio Y se batió indolente con piratas Siempre airoso salió, era lo suyo Respetado por lobos, pescadores y barcazas Creyó siempre dominar el mar profundo Ser caballero navegante de distancias Desafiando la oscuridad Disfrutando el plenilunio Olvidando que algún día se van las ansias Salió en enero A duras penas llegó en junio Con ayuda de unas olas Arribó a sus playas De las que otrora partiera con orgullo Y hoy lo acogieran sin fe Sin esperanzas De madrugada sus jefes en conjunto Revisan el bajo empuje de sus bregas Ya le tienen reemplazo al moribundo Lo confinan porque le faltan fuerzas Yace hoy sobre dunas en su punto Averiado de congojas y sin perchas Es la posada de alimañas de otro mundo De viajeros olvidado Huérfano de fiestas En las noches silentes sin murmullo Cabila el viejo cascarón Y hace protestas ¿Dónde quedó mi gran calado Que a su turno Portó ilusiones, tesoros y doncellas? A lo lejos un faro disoluto Haciendo tráfico a pragatas y corbetas Solo navegan alegres y en tumulto Los barcos fuertes, las ágiles goletas